Hola muchachos, esto es para Perú avanza el proyecto de la modernización de los submarinos 209-1200 clase Angamo a cargo del servicio de la industria marina de ese país que se encuentra encima Perú el submarino que ven en pantalla este proyecto de mejoramiento incluye el motor que tiene un peso de 45.000 toneladas es capaz de generar 4.600 A500CV fue sometido durante varios meses a un proceso de mantenimiento integral en los talleres eléctricos X51 del CIMA tras su instalación de acople como ven ustedes en esa imagen eso corresponde a ese tipo de acople el siguiente paso procede a la soldadura del casco resistente para después iniciar fase de prueba a final del año o primer semestre del año 2021 hay que recordar que el trabajo del submarino Xipana que ingresó al patio del arsenal naval en diciembre del año 2017 comprendieron entre otros corte de casco, resistencia, actualización y reemplazo de los sistemas de mando, control, propulsión, navegación, armas y los equipos mecánicos y electrónicos hidráulicos, electrónicos y ópticos los motores diésel son los mismos MTU 12B493A AZ80GA31L de 2.400CV pero los nuevos lo que garantiza que la nave mantenga una prestación operacional también se refiere a un sistema de combate denominado KELPA que fue desarrollado por CIMA SAE también se hizo el periscopio 0250 ejerzo de capacidades de utilizar misiles antibuque progresivamente en los BAC ANGAMOS BAC PIZAGUA que permite extender su vida útil para que puedan operar por lo menos entre 15 a 20 años ya, ese es un poco la actualización respecto al Perú la ceremonia se entregó, de entrega fue el 5 de las 7 definidas también el 5 de octubre de ahora, del 2020 también se le dan 7 lanchas de servicio general diseñada y construida por CIMA PERU de Lima como la L01, L02, L03, L04 y L05 que serán la encargada de brindar apoyo logístico a las unidades de la escuadra fondeada en la rada exterior del Callado ya, así que por lo menos avanza este proyecto la verdad las cosas me llama la atención una sola cosa de alargarle la vida a estos tipos de submarinos hablan de 15 a 20 años ya dentro de este contexto se suponía se suponía, ¿por qué lo digo? se suponía que este tipo de submarino se iba a reemplazar ya, por eso me llama la atención tan largo el proceso de de 15 a 20 años es decir, Perú se va a mantener con los mismos submarinos 209 barra 1200 aunque fue actualizado con capacidad de utilizar misiles antibuco es decir, similares a los Harpor que usa perdón, los Exocet que usa Chile los submarinos es decir, con capacidad de disparar bajo el agua pero me llama la atención eso me llama la atención que se suponía ¿por qué lo digo? porque se había anunciado en el Ministerio de Defensa del ex presidente PPK que fue el anterior cuando se empezó este proyecto el ministro de defensa de esa época dijo que las actualizaciones de estos submarinos eran para prolongar la vida máximo 10 años y que se iba a comenzar a ver otro tipo de submarino en el mercado es decir, renovar submarinos más modernos con mayores capacidades por eso me llama la atención que se alargue la vida a 20 años entre 15 y 20 años es decir, no sé algo pasó ahí que sucedió aunque la información solamente se da a conocer de ese tipo que tiene un sistema de combate CALPA desarrollado por CIMA Perú también se le incorporó el misil antibuque MBDA SM39 Exocet que es misil de disparo bajo el agua bueno son los peruanos es su postura política y su postura en tema de actualización por lo menos va por esa línea mantener los recursos que tienen óptimos actualizados a lo que se pueda ¿por qué le digo a lo que se pueda? porque hay que ser sinceros respecto a eso porque también había un general de la perdón, no en general un contramirante del Perú que también en esa época hablaba de que los submarinos en general tienen una cantidad años de vida y decía él textualmente todavía recuerdo esas palabras porque lo vi en un video que decía que los submarinos no es que estén viejos lo que él decía que por años de uso aunque tú lo modernices lo actualices va a llegar algún momento que Perú tiene que plantearse la tesis de comprar submarinos más modernos con mayores capacidades por un tema de desgaste en el tiempo y tiene razón pero esto de actualizarlo y llevarlo a 15 a 20 años no será mucho digo yo comentarios para ustedes chicos ¡Adiós!